hola amigos y bienvenidos a los rascas bienvenidos al nuevo rascas del flash 500 ya sabéis que este es el rasca que dura tres meses no sé bueno supongo yo que será porque después de las navidades pues bueno la gente no tiene tanto dinero etcétera así que nada en nada de las despedidas porque hay despedidas ya lo veréis en los siguientes vídeos lo diré y lo digo aquí ahora me falta un vídeo del de navidad lo sé aparte del despedida me falta uno pero hemos hecho un cambio de ordenador y no lo encuentro entonces cuando lo encuentre lo subiré mientras tanto sé que lo está en deuda ese libro no ha terminado hasta que no encuentre ese vídeo no hace no ha sido borrado porque no lo nunca borró ningún vídeo siempre guardo todos en los discos duros que paso está pero no los encuentro cuando lo encuentre ahí ya lo subiré bueno vamos a mirar este rasca rasca flash 500 como ya sabéis dura tres meses cuesta un eurito y bueno la verdad es que no ha cambiado mucho con respeto al interior en el siguiente vídeo intentaré traer porque los tengo guardados e intentaré traer los rascas flash anteriores para ver la comparación pero bueno ahora vamos a rascar unos cuantos vamos a doblar un poquito más a ver si nos toca algo de premio porque ya va siendo hora vamos a vamos a poner esto por ahora ya si necesito más los dejo por aquí y vamos a ver cómo es por supuesto a ver flash 500 si alguno de tus números coincide con el número ganador ganas el premio correspondiente vamos a aumentar un poquito más por favor hay bueno lo es lo típico vamos este flash no cambia mucho es si cambie si encuentras lo que está por aquí es lo que encuentras uy que me lío yo solo a ver si aquí hay un 5 y aquí hay un 5 para ganar el premio que esté justo debajo si aquí un 10 pues un 10 puede haber varios iguales puede haber diferentes cantidades y puede haber un 5 aquí y 55 55 y un euro un euro un euro hasta y hasta cuatro euros el bonus vale el bonus flash ese es nuevo si en el bonus flash encuentras el símbolo este o sea el rayito ganas el premio correspondiente decir si aquí encontramos un rayito y aquí debajo y un 10 pues caramos 10 seguros así rápido y sencillo no tiene más más historia y por aquí por detrás si lo veis para vez la cámara foca tenemos todos los premios por cada 20 millones de boletos es decir hay 5 mil premios por cada 20 millones de boletos de 500 euros esto es un rasca un poquito como ya sabéis son rascas de a ver si lo ahora son rascas de poco dinero pero que de mucha probabilidad de que salga 26 27 7 y 25 y aquí debería haber un rayito que este caso hay lluvias o sea un paraguas pero pone lluvias vale y son 10 euros ya sabemos a ver si lo enfoca la cámara gracias si no vamos a aumentar esto para atrás un poquito eso es para que así cuando yo paso ponga la mano encima no se desenfoque como ya veis pone hay un paraguas y puente ojo pone lluvia y me imagino que pues vendrán diferentes muñequitos a ver si la cámara lo enfoca a ver porque a veces la cámara le cuesta enfocar y sobre todo si uno se mueve lógicamente hay más o menos vale ahí está la lluvia así que nada vamos a por los demás vamos a ver vamos a seguir rascando a ver si nos toca algo primero número ganador o en este caso 26 tenemos el 7 24 28 y 11 y del flash tenemos un copito de nieve por supuesto vamos a guardar cada uno de estos diferentes porque unos en la lluvia otro un copito de nieve muy invernal todo por lo que estuvimos viendo la probabilidad de premios suele ser como me da la impresión de que es como la de como la de un 7 y medio etcétera 17 86 y 12 bueno por ahora no tenemos nada y vamos tres rascas y por aquí una nube mira la nube hombre son son iconos diferentes eso sí son iconos muy diferentes antes no solían a ver estos estos iconos así eso es verdad y yo recuerde igual que me estoy jugando si me estoy jugando por favor dejar los comentarios tenemos el 6 el 25 el 12 y el 28 y llevamos ya a ver 3 y con este va a ser van a ser 4 vale que tenemos otra lluvia mira con 3 euros así que también puede tocar premio también un poquito pequeñitos por cierto el bono no significa que sea el premio doble vale sólo significa que es el premio que está debajo el siguiente tenés cinco números aquí como éste 1 1 2 3 4 y 5 pues ha puesto cualquier una cosa diferente es lo que han hecho no han hecho nada más si solamente han puesto una cosita diferente así pero bueno ya el bono puede sido el doble cosas así más bien digo yo 8 24 18 y mirad aquí un rayito mira nuestro primer rayo ya sabéis cómo es no el primer rayito con dos euritos hay ese el rayo es el que tiene premio vamos a dejarlo a un ladito y nada vamos a continuar como ya veis estos rascas se rascan súper rápido si no tienen mucha historia no es mucho problema simplemente rascan los días está y si no quiere ni seguir a rascarlo pues te vas a ver aquí el código barra y ya está y ni siquiera lo hace falta ni que mires los premios vale el 13 no me ha tocado a ver si por aquí está pues mirad aquí otro rayito de un euro esta vez bueno ya sabemos que hay de un euro de dos euros a ver yo creo que haya por lo menos de si no todos casi todos los premios seguramente vale porque y lo que yo quiero saber ahora es lo siguiente puede haber premio aquí y aquí es decir el 8 puede estar aquí con dos euros y aquí flash con otros dos euros o 5 y 5 esperemos que lo averigüemos 19 9 29 28 y otra nube por aquí que bueno la nube es nube y hasta ahí esto no tiene valor la nube vamos a por otro las camadas y tengo que cortar más porque la verdad es que se hacen demasiado rápido estos rascas me parece a mí bueno 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 5 euritos 5 euritos en el primer vídeo señores 5 euritos genial 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 el 14 el 23 vale no tiene nada porque tengo 26 y por aquí o un arco iris vaya un arco iris pero bueno este no lo podemos quedar porque tiene 5 euritos así que nada vamos a dejarlo por aquí a un ladito vamos a cortar dos rascas más y ya con esto ya tendremos para el vídeo de hoy casi me cargo una cosita que una cosita de aquí de ordenador el disco duro grande así que bueno perdonad que si habéis escuchado el ruido pero bueno 24 6 14 25 21 y el flash es otro copito de nieve madre mía vaya con los copitos de nieve por cierto que preferís y esto lo dejo para que me lo voy a dejar en la pestaña comunidad esta encuesta que preferís que ponga todo el libro entero es decir todos los vídeos seguidos de este proyecto de flash 500 o como variamos pero un día hacemos un vídeo del flash el otro día otro del por 20 y así lo dejaré en la pestaña comunidad y ahí podéis bueno pues votar si si queréis no es obligatorio básicamente ahora ahora aquí a mí a un sol qué bonito bien 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 pues nada mi amiga lo vamos a dejar por el día por aquí vamos aquí la monita dos euros y tenemos 5 6 7 8 euritos no está nada mal oye para empezar primer día y siendo los 500 así que muchísimas gracias por verme dale un buen like suscribiros y nos vemos adiós